como estan gente matadores matadoras como les va bienvenidos a un nuevo video de dale tigre todavía que frio que hace por dios que frio que hizo en la cancha hoy y que frio el resultado que frio el resultado la verdad un resultado que por lo menos yo no me imaginaba yo fui a la cancha decir ilusionados un poco mucho fui a la cancha con fe diciendo bueno me gustó el primer tiempo de tire en paraguay entiendo que encontraron la mano o por lo menos le dieron algo contra barracas barracas es un equipo que venía de manera muy regular pero básicamente con actuaciones flojas le gano a river de una manera muy extraña no me importa igual qué puedo decir del partido para mí tigre fue claramente superior a barraca central no voy a decir que jugó bien tigre jugó el principio del partido fue horrible de ambas partes y yo diría que a partir de esa chance en la que flores que para mí fue la figura del partido cuando flores le queda un rebote de una habilitación medio torpe a rete y le queda flores y le pega un zurdazo el arquero la tapa igual a partir de ahí como que tigre dijo bueno bueno vamos y a partir de ahí creo que el nivel general del equipo subió salvo de un jugador que creo que todos sabemos cuál es pobre la verdad que no 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 le quiero no le quiero caer duro porque porque es un pibe pero lo que fue el nivel del leiza hoy lo vi muy pocas veces y según me comentaron hasta los relatores en la transmisión marcaron el nivel bajo del defensor tenemos unos problemas con con ciertos jugadores que la verdad es muy preocupante es muy preocupante en definitiva yo creo que tigre en ningún momento mereció ni siquiera empatar barracas no hizo nada para llevarse el partido tigre tuvo muchísimas ocasiones de gol muy claras una de molinas que todavía estoy pensando que quiso hacer que la tiró afuera molinas fue el otro jugador que estuvo muy bajo hoy por más que intentó por más que propuso no le puedo criticar la actitud pero muy flojo mateo está le está costando el gol de una manera impresionante tuvo una sin arquero es insólito es insólito lo que le pasa a mateo y después bueno mucho huevo de flores mucho huevo mucho mucho huevo si tuviera un poco voy a decir esto esto más de calidad futbolística yo creo que estaríamos en presencia de un gran jugador pero le cuesta mucho con la pelota le cuesta mucho es pura actitud puro físico pero bueno bienvenido sea también tener un jugador así pittin cardoso fue todo en el medio pero estaba muy solo muy solo aluciati lo vi tranquilo hasta montoya hoy no se mandó las que siempre se manda lamentable la lesión de ortega se nos va a blonde la boca y se lesiona ortega esperemos que no sea nada nada y entró muy bien de todas maneras a mí me gustó marinelli en el gol no tiene nada que hacer y después estuvo un poquito dubitativo en algunas pelotas pero nunca nunca hubo demasiado peligro la verdad pucho castro se notó la falta de fútbol pero no estuvo mal tuvo una chance clarísima que la lo que me putearon porque yo nunca grito los goles antes de que sean pero este lo grité porque realmente la vi adentro la pelota por la perspectiva en donde yo estaba pegó en el palo y salió una leche tenemos también la de flores también así al final merecía el gol dios mío que mala leche que mala leche creo que los los suplentes no entraron bien ninguno armó no entro bien luquitas menos si no entró bien esa bala es como si entrara yo a jugar básicamente o bando no entró bien me quedé pensando por qué no fue a buscarlo más ahora me gustó partida me parece que derrotó demasiado cuando creo que la prioridad de tigre hoy por hoy es el torneo local y no la copa supongo que estará apostando los últimos cartuchos para ver si seguimos en la copa o no yo calculo que si el jueves quedamos eliminados bueno va a ser otra la búsqueda pero me parece que cuando tenía que apostar a meter más gente en ataque pedía buscarlo sacó a flores después no metió a badaloni y te diría que a tigre le costó mucho llegar pero en realidad si le costó tanto tuvimos muchas chances de gol pero estamos oh mamita qué racha qué mal y encima tenemos eso que está terminando el partido queda habilitado por esto el delantero de barracas y leiza lo marca como me marcaría mi vieja que tiene 70 años a mí dicen que estaba acalambrado estás acalambrado pedí el cambio hermano barracas dejó un tipo solo arriba y dijo bueno que sea lo que dios quiera y fue y metió un golazo este muchacho que complicado está muy complicada la gente putearon por todo pedían que renunciar el técnico yo por el momento la verdad no veo que una solución sea que renuncie Sara por una simple razón que es que Sara acaba de llegar y todavía está lidiando con un equipo con unos jugadores que él no eligió siempre para mí el changui es ese pero en siete partidos cinco derrotas está duro hermano está difícil está difícil y tampoco hay un cambio de rendimiento si actitud en algunos futbolistas pero en rendimiento muy difícil muy difícil la verdad gente en cuanto a los premios bueno el premio Goku el mejor atacante creo que sin dudas fue Flores fue el que más empujó y arriesgó y y terminó teniendo un par claras como siempre el premio Krillin el mejor acompañante el mejor compañero RTI siempre el premio Vegeta al mejor defensor se lo lleva Luziatti pero por una cuestión de Luziatti no tuvo problemas hoy jugó tranqui pero tuvo al lado un muchacho que no fue impresionante lo de Leisa hoy fue impresionante una pena la verdad el premio Yamcha el más sacrificado también se lo voy a dar a Flores se mató todo el partido puso fue todo el partido hasta que salió que creo yo que salió porque estaba liquidado pero bueno fue todo el el premio Yashirobe amigo Leisa la verdad no queda mucho no queda mucho para decir creo que vos lo debes saber que tuviste el peor partido de tu carrera ojalá que a partir de ahora sean todas buenas pero nivel muy bajo veremos qué le pasa a Tigre el jueves de local contra Libertad no sé cuánta gente realmente va a pagar las 4 lucas para ir yo ya las pagué voy a ir porque es partido de copa porque ver a Tigre jugando un torneo internacional siempre es hermoso aspirando tal vez ver algo algo nuevo algo distinto más que ganarle a Libertad me ilusiona más que encuentre el equipo Sara y que encuentre un funcionamiento que se pueda mantener pero está difícil está muy difícil como siempre les digo me ayudan mucho si se suscriben le dan like al video comparten con gente que le pueda interesar este contenido y déjenme sus opiniones a ver qué les pareció el partido a ver qué piensan de Tigre y del fútbol argentino en general si es que no son de acá también me interesa saber sus opiniones gracias gente por estar de otro lado como siempre les digo me siguen como Ale Grau en todas las redes nos vemos en el próximo video dale tigre todavía